La provincia de Granma destaca a nivel de país en el servicio virtual Bandet que ofrece numerosos beneficios. Habilitado las 24 horas, los 7 días de la semana, cuenta con una interfaz amigable, fácil de usar y adaptable al dispositivo del cual se conecten. Información en tiempo real para la toma de decisiones. En el departamento Banca Empresa de la sucursal 7481 en Bayamo, se atiende a los clientes con eficiencia. El virtual Bandet es un servicio de banca remota de Bandet destinado al sector empresarial. A través de esta aplicación, nuestros clientes operan de manera segura y rápida y eficiente todas sus cuentas bancarias. Pueden realizar de forma inmediata los pagos al presupuesto del Estado, depósitos de cheque, órdenes de pago, acreditaciones de salario, pago de créditos personales, entre otras. En la provincia de Granma existen actualmente 944 clientes conectados al servicio virtual Bandet, entre entidades jurídicas, financieras, TCP, MIPIMES, agricultores y proyectos de desarrollo local. El promedio de operaciones contables por mes en el año 2023 ha sido superior a las 42.000 operaciones. Aproximadamente desde el año 2016 se empezó a implementar este servicio y realmente ha sido un beneficio muy grande para nuestros clientes porque así nos evitamos la aglomeración de clientes para presentarse, para realizar este tipo de servicio. A este servicio se accede desde cualquier dispositivo, dígase PC, tablet o celular y desde cualquier lugar. El cliente una vez que se presenta al banco y ya hacemos el contrato del servicio, se le instala en su teléfono y ellos como ya tienen su usuario y su contraseña, pues pueden acceder desde cualquier parte donde estén. Ver los estados de cuenta, pasar transferencias, pagamos todos los aportes de la ONAP, pago de las tarjetas magnéticas, créditos personales de los trabajadores. Virtual Banded es un servicio mediante el cual los clientes operan de manera segura, rápida y eficiente sus cuentas bancarias. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Grama.